La gran pelea de este noveno en centro bilateral, Cuba-Estados Unidos. Tienes casi 30 años, tu sanciones de dos. Olvídate del bolseo. Ya le explicaron todo sobre su nuevo trabajo. Va a ser la sombra del paciente que le asignemos. Nos va a contar todo sobre él, le parezca relevante o no. Este es Daniel Guerrero. Y a él no tengo que presentártelo, ¿no? Tu nuevo acompañante. La sociedad es pura y nos manda a nosotros para acá. Me parece bien. Como le parecería bien a algún blanco hijo de puta, que tú y ustedes de quiénes ha hablado. ¡Suéltame! ¡Suéltame, te dije! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltala, o te explico tú! ¿Con quién coño tú te has creído que tú estás hablando? Tengo mucho miedo. Yo no nací para estar preso. Aquí todos perdemos el nombre. Lissandra. Horacio. Voy a necesitar un poco de tu sangre. Tengo VIH. Justo por eso. La salud de todo el que está de ese muro para afuera depende de nuestro control. Aquí en Cuba, los culpables... Somos machos con medallas, ¿verdad? ¡Ponsequídeo! 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 1, 2, 3, 4, 5. Lo que hagas con tu vida es igual. El problema que es la mía depende de la tuya. Y no te queda otra que convertirte con un paciente ejemplar. Una hora de vida. Aún de vida. Y esa hora quiero que sea libre.